Bajo el velo estrellado de un reino olvidado, el lago de los cisnes oculta un misterio desgarrador. Odette, una princesa de inigualable belleza, se encuentra a merced de Rothbard, el siniestro hechicero con cuerpo mitad humano, mitad ave. Con un cruel hechizo, la condena. Por el día, tomaría la forma de un cisne blanco, majestuoso pero silencioso, y sólo con la caída de la noche podría recobrar su figura humana, siempre a orillas del lago, recordatorio constante de su prisión. La única esperanza para romper esta maldición es un juramento de amor eterno y verdadero. El destino, en su caprichoso juego, lleva al príncipe Siegfried hacia la cautiva Odette. Entre ellos surge un amor puro y ferviente, que parece ser la salvación de la princesa. Pero Rothbard, siempre al acecho y temeroso de perder su control, engendra a Odette, el cisne negro, un espejismo oscuro de Odette, con el único propósito de engañar y confundir al príncipe y perpetuar la maldición. Llegada la noche del gran baile, el engaño toma forma. El príncipe Siegfried, cautivado por las artimañas de Odette, jura amor eterno a la impostora, creyendo que es su amada Odette. El dolor y la traición que siente Odette esa noche son insoportables. En un acto de desesperación y anhelo de liberación, se lanza a las frías y profundas aguas del lago. Su delicado cuerpo de cisne blanco se sumerge, desapareciendo entre las olas, llevando consigo las esperanzas de un amor que nunca pudo ser. El silencio se apodera de la noche, dejando a las estrellas como mudos testigos de la muerte del cisne blanco.